Sí, no, triste porque obviamente queríamos el resultado y creo que lo buscamos desde principio a fin. Me da cólera porque también que se lleve la Serie FAS porque es un equipo que no vino a mostrar mucho aquí, vino a esconderse, vino a estar a esperar un error de nosotros como lo que pasó. Entonces, no sé, creo que este equipo hubiera hecho mucho más o merecía mucho más. Pero al final esto es de hacer dentro del campo. Yo creo que nosotros, lamentablemente, esta temporada yo creo que este Águila no estuvo fino en la parte ofensiva prácticamente. Eso es lo que más me duele porque al final todos hicimos el esfuerzo, pero estamos ahí cerca y cuesta meter gol. Tuvimos oportunidades muy claras de hacer o aumentar el marcador, no la metimos y al final quedamos en el camino.